Va a ser seis años, o sea, porque ahí es el día de mi cumpleaños. Digo que es dentro de poquito. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? ¡Ah, y qué? ¿No puedo usar la bandera argentina? ¿Por qué no la puedo usar? ¿Por qué no puedo usar la bandera argentina? ¿Qué? ¿Solo tuya es la bandera argentina? ¿Vos sos la dueña de la bandera argentina? ¿Yo no soy argentino? Che, ¿alguien tiene alguna foto de mi documento donde dice mi nacionalidad? ¿Eh? ¿Qué? ¿No puedo usar la bandera argentina? ¿Acaso no soy argentino? ¿Eh? ¡Para, para, para! ¿Vos me vamos a hacer algo divertido? Cari, vos tenés foto de mi DNI ahí. A ver, vamos a mostrarle el DNI a la señora para ver si tiene dudas si soy o no soy argentino. Y además, si no fuera argentino, ¿por qué, digamos, no podría también abrazar la bandera argentina? ¿O acaso, digamos, no tenemos un montón de extranjeros que tanto queremos en nuestro país? Y le damos la bienvenida, los recibimos y abrazan la bandera argentina. Mostralo, mostralo. A ver... A ver, perdón... Mostralo, mostrame mi documento para que salga en la... en la que proyecta ahí. ¿Cuál es la que proyecta en la pantalla? Sí. A ver... A ver, se llega a ver... No, no. No, la que sale proyectada ahí. Acá, acá, pero tiene delay. Ahí está. ¡Aplausos! 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 Che, parece que soy argentino. Ahí dice nacionalidad argentina. Así que qué bueno, diríamos. O sea, me parece que puedo abrazar la bandera argentina. ¡Aplausos! 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 Ahora cuando salgo.